Bienvenido, Miquele, a estos 5 minutos con PIMagazine. Vale, gracias. Miquele, en los últimos meses, en las últimas semanas, ya vimos que se aprobaron varios proyectos de almacenamiento a gran escala en España. ¿Cómo son viables estos proyectos? ¿Cómo ves el mercado? Yo creo que el mercado se está preparando, decimos, y el primer paso es el desarrollo. Entonces, tal vez, para estos proyectos hay un poco de incertidumbre a nivel del modelo de financiación, a nivel de posibles ingresos que puedan tener en el mercado. Y, decimos, no digo nada de nuevo si digo que al día de hoy no hay un modelo rentable de inversión en este tipo de proyectos. Pero es un poco la cuestión, como se diría en inglés, un poco de future proof, de crear proyectos que sean un poco a prueba de lo que puede pasar en un futuro. Por ejemplo, un problema de vertidos o, potencialmente, mercados de balance o otros mercados, como también el capacity market, que se van a abrir en los próximos años. Y un tema crucial es el tema de la remuneración, ¿no? ¿Cómo se van a hacer estos proyectos rentables? ¿A través de cuál forma de remuneración? Claro. Yo creo que un poco, decimos, sobre el tema de remuneración, falta aún un marco, ¿ok? Porque ahí falta aún un ingreso claro y hay mucha expectativa sobre el mercado de capacidad, donde hay una propuesta del CNMC, del gobierno, y que ha sido sometida a la Unión Europea y aún se está un poco esperando la opinión de la Unión Europea sobre esta propuesta del mercado de capacidad. De verdad, el mercado de capacidad, yo pienso que es un marco que puede ayudar un poquitito al almacenamiento, pero no está pensado para el almacenamiento. Claro que no está pensado para el almacenamiento, pero lo vimos en Italia y en Inglaterra también funcionó muy bien, ¿no? Sí. Con varios proyectos asignados en el mercado de capacidad. Claro, sí. Es uno de los mecanismos de uno de los potencial revenue stream, ¿no? Como se dice en inglés. Y en Italia está funcionando bien, también en Inglaterra, pero si tú coges estos dos países como ejemplo, ¿ok? En estos dos países se está desarrollando almacenamiento, pero no se está desarrollando en gran cantidad sobre estos dos marcos. Se está desarrollando también sobre otros elementos como, no sé, la cuestión de liberalizar un poco la parte del mercado de balance, crear servicio ad hoc como servicio de reserva de frecuencias, ¿ok? Que en España aún decimos... Lo que falta, digamos, es la regulación, ¿no? Claro. O reglas claras, ¿no? Claro, sí. O un mercado que sea adecuado para ese tipo de proyectos. Sí, decimos un poco la idea es que, decimos, faltan reglas claras y falta un poco un tema de apertura de mercado, liberalización, decimos, de mercados que ya existen y que con pequeñas modificaciones podrían permitir almacenamiento technology neutral, ¿ok? De cualquier tecnología de verdad, pero vale, tal vez en este momento la tecnología que va a ganar es el litio Mayon, o yo en este litio, permitirían al almacenamiento de, decimos, progresar sobre y caminar sobre propias piernas, decimos, sobre sus piernas. Es un poco esto, decimos, es... ¿Y cuáles modificaciones se podrían implementar, por ejemplo? Vale, simplificaciones, vale, es un poco quitar barreras, quitar barreras de ingresos, que son a nivel, sea de permisos, a nivel de la parte de permisos, que ahora se está más o menos, potencialmente es la parte que está avanzando más, pero también reglas técnicas, ensayos para entrar en estos mercados, que están pensados para plantas térmicas, ¿ok? Y estos, decimos, o otras reglas de mercado como, no sé, potencialmente, donde, decimos, los participantes de mercado tienen que tener, por ejemplo, agrupaciones muy grandes, donde un almacenamiento de 5 MB o de 10 MB no puede entrar. Cuando veremos, esa es la última pregunta, los primeros proyectos a realizarse en España, de gran tamaño. Es difícil, es difícil decirlo, yo creo que ya están saliendo proyectos y han salido proyectos para las utilities, ¿ok? Todos sabemos quién son, y tienen proyectos a bastante grande escala. Obviamente, un desarrollo, decimos, libre y en gran cantidad de almacenamiento, yo no lo veo en este año, lo veo tal vez en el 2024-2025. Es buena noticia al final, ¿no? Sí, 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 también en el plan, por ejemplo, del gobierno, el PINIEC, habían, decimos, esperaban 500 MB al 2025, puede ser que ahí estaremos, ¿ok? No creo que vamos a estar muy lejos de eso. Bueno, Miquel, muchas gracias por el tiempo acordado y nos vemos. Vale, muchas gracias a ti, Adriano. ¡Gracias!